La siguiente pregunta, a muchos de nosotros nos podrá dar algo, porque MyCrack, ¿verimos nuevos villanos en otro último episodio o habrá más adelante nuevos villanos? Sí, 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 o sea, la historia, esto, bueno, diría que solo es el principio, pero no es el principio, porque el principio no ha empezado como a la mitad la historia, pero sí, hay mucho, mucha trama, ¿vale?, por detrás y digamos que esta temporada es la presentación de los personajes principales, pero va a haber, va a haber más chicha.